Con todo respeto, presidente a las cosas. Columna de John Jairo, Armesto Trin. El día anterior a la reacción de esta columna, 7 de junio, se hacía la ya tradicional marcha de campaña a grito herido ya no desde el balcón del antiguo palacio La Carrera, ahora casa de Nariño. El presidente de la república, en aras del ejercicio de su autoridad constitucional, defiende su gestión en un ya conocido de maras tono populista y desacertado. Pareciera que la izquierda tiene un excelente aparato de comunicaciones para hacer contra el sistema, pero el mismo es pésimo a la hora de realizar la justa, necesaria y obligatoria pedagogía de las iniciativas de las políticas públicas. Los mensajes incendiarios no contribuyen a la unión ni nos sacan del marasmo en el que estamos, el cual muchos y muchas que se beneficiaron del estatus quo del lado A del disco del régimen sacaron tajada por más de 40 años. La reflexión crítica es el primer paso para una consolidación moral del cambio. En el fondo no hay sino dos religiones, la de Dios y la del hombre, y una infinidad de teologías. Nicolás Gómez Dávila, filósofo y políglota colombiano, cofundador de la Universidad de los Andes. Menos populismo y más estadismo. Los verdaderas opositores somos institucionales y no jugamos al gospismo. Empieza la polémica. Todas las personas que me conocen o han tenido trato conmigo saben que detesto con odio jarocho los eufemismos, los rodeos, los regaños, sermones, monsergas y cualquier cosa que se le parezca. Tal vez por la tradición anti intelectual de mi familia, donde cuando yo escribía más de una página a mano en papel que tenía la desventura de que fuera descubierta. No sin después censurar y castigar mi cara a bofetones o mi ánimo por su contenido. La crítica más hiriente era, pero escribió un pastoral. Y de ese acervo entendí que uno debía ser correcto, claro y coherente con su dicho y hecho. Por esa razón, una de las expresiones, si no la que más odio esas frases de cajón costumbristas horribles de la región del país, es ese monumento a la morronguería, hipocresía y falta de pulcritud ética del colombiano promedio, que es el vocabulario bogotano. Esa frase es, él, con todo respeto. Por esa malaventurada colección de palabras, he alejado para siempre en mi vida a personas a lo largo de los años. He cazado peleas y he llegado al límite de llevar a la vida judicial a personas en muchas ocasiones. El que me conoce sabe que es de una oda al amor hasta un marazo se me dice como un buen café, sin edulcorantes artificiales. Esta columna no va a ser un análisis de 124 páginas de las horas eternas que el presidente usa para desplegar perborrea. Típico molde calcado no solamente del sofisma de cultura de estadista que tiranos como Perón y Castro infundieron, sino también por esa egolatría del colombiano promedio, donde nos da pereza leer más de dos libros al año, escuchar un podcast de más de media hora o redactar un trabajo escrito, pero no nos da pereza maltratar o humillar a un hijo, a un familiar, a un empleado o a la pareja con cantaletas de más de una hora creyendo que tenemos la razón y haciéndole creer al otro o la otra que es el malo del paseo para no pagarle, para destruir sus sueños, para violentar su cuerpo y espíritu. Los pueblos tienen los dirigentes que se merecen, decía alguien, y tal vez los que se parecen más a sus defectos. Las teorías conspiranoicas del golpe blando, del guante blanco, del pan blando, del pan con gluten, no deben exagerarse, pero sí deben estar en la mira de las autoridades y de los servicios de inteligencia, porque ninguna amenaza contra el orden constitucional ni siquiera en broma debe ser admitida. Si aquí, como en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos la conspiración fuera delito, mediante la base de la oposición llenaría las cárceles de la geografía nacional. Con lo anterior se deja claro que aquí se apoya la institucionalidad y que se respalda el gobierno constitucional de Gustavo Petro Ruego y Francia Márquez. La ilegalidad, el gospismo o generar procesos de continuidad del conflicto armado y la degradación de la sociedad colombiana se encuentra solamente en corazones y mentes pobres de espíritu, empatía y bondad. ¿A qué se debe la reaparición después de una supuesta enfermedad del senador y contendor del presidente Petro Rodolfo Hernández, preciso después del escándalo Benedetti Sarabia? Lo más preocupante es que su propio discurso, independientemente de cualquier análisis macro, desde la geopolítica o el entendimiento desde la doctrina ideológica, no está generando un buen marketing político, o al menos no es suficiente. Hay que ser justos. Iniciativas como el nuevo noticiero emisora virtual de Presidencia, Colombia Hoy Radio, al haber nacido desarticulado de la estructura de RTBC, Sistema Nacional de Medios Públicos, empezó cojo, que de no haber sido por la gran recepción en los medios comunitarios alternativos regionales, no habría tenido éxito, siendo un excelente contenido desde lo estético, noticioso y la calidad de presentadores y periodistas. Otro factor en contra es no tener jefatura en el debate en propiedad, independientemente de los hechos sucedidos, Laura Sarabia era una persona ordenada, conspicua, metódica, diplomática, respetuosa de los periodistas, al igual del gran trabajo de los colegas de la mayoría de ministerios del Ejecutivo. Sin una persona de sus cualidades profesionales, que las hay, pero que dependiera de que los círculos realmente leales del presidente, cuanto antes promuevan a esa persona en el gabinete, alejándose de egos, posiciones partidistas o cuotas burocráticas. Difícil pedir tantos milagros en nuestra patria, aunque si aparecieron los niños del Guayare, bajó el dólar y no había erupción del nevado de Ruiz, aún hay esperanza. En resumen, preservar las instituciones, promover el mérito y realizar la lucha político-electoral para promover una nueva generación de la política de centro-derecho colombiana, debe ser el deber de todos nosotros, los que nos consideramos oposición y que somos afortunados de serlo con libertad en la actual administración Petro. Imagínese por una milésima de segundo si hubiese ganado la organización criminal, aliada a la liga nefasta, que es vergüenza de la mejor región de Colombia, el Gran Santander, hubiera llegado al poder. El montaje judicial criminal y espionaje realizado contra el gobierno y el Estado de Derecho no sería la sección, sería la costumbre, y tal vez estas líneas no serían escritas desde Chapinero como malviviente, sino como emigrante en Bolivia, Chile o Brasil, post-Bolsonaro, y como dice el lema de la Escuela de Inteligencia del Ejército, en Guardia por la Patria. Adenda número 1. No le genera un poquito de sospecha la raparición pública del ex senador Rodolfo Hernández, no para hablar de los 14 años de inhabilidad, además de sus groserías e infamias contra la Procuraduría, preciso con el escándalo contra el ex embajador Benetti. Una persona cercana perseguida por el círculo criminal de la liga tiene la hipótesis de ser ese señor, tuvo que ver con la compra de semana, dado el favoritismo con ese medio, que ojalá sea gratis. Según cuentos muy fiables, fue Armando Benetti el destinatario por parte de un ex colaborador ardido con Hernández por el menosprecio a su candidatura del Senado, entregando los famosos videos del yate de Miami que acabaron con la campaña y posibilidad de triunfo de Hernández. ¿Qué mecanismos o cuota tiene ese nefasto personaje dentro del gobierno del cambio y la rama judicial no solamente para garantizar impunidad, tener partido propio y fuera de eso chantajear al Estado? Adenda 2. Los servicios de inteligencia y policía judicial deberían vigilar más la cuota de poder de Hernández en el Estado, cosa que negoció como congresista en su muy breve estancia en el Senado. Les doy una pista, delegados tenderos del presidente de las cámaras de comercio, rama judicial y entes de control. Aprovechen la anulidad de nombramiento del contralorio y observen partidos políticos adheridos a segunda vuelta. Adenda 3. Nos vamos para Rionegro. El Fai 2023 nos espera en la capital de la democracia y de Antioquia en este mes de julio. Daremos en Alponiente y a la prensa especializada los mejores contenidos en apoyo a nuestra fuerza aérea e instituciones. El Fai 2023 nos espera en la capital de la democracia y de Antioquia en este mes de julio.